Foto de Museo de Louvre Tras el triunfo de la selección de Francia en el Mundial de Fútbol, el Museo de Louvre aprovechó para felicitar a los campeones. Felicitaciones al equipo de Francia por la victoria en la Copa del Mundo 2018, publicó el museo en su cuenta oficial de Twitter. Luego de que los franceses se impusieran cuatro goles por dos ante los croatas. Sin embargo, los festejos de Louvre no se quedaron ahí, y se decidió tomar la pintura de «La Yoconda», del famoso Leonardo da Vinci, y vestir a la «Mona Lisa» con la playera de la selección francesa. En un segundo tuit, el museo detalló que, para información, la «Mona Lisa» fue vendida por Leonardo da Vinci al rey Francisco I, de Francia. Per informazione, la «La Yoconda» estata venduta da Leonardo da Vinci al rey Francesco I, delicioso, museo du Louvre, arroba museo Louvre, julie 15, 2018 con información de DPA.